No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Intentan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme? ¿Cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas te tengo una solución En vez de estar fregando y molestando En vez de estar fregando y molestándome así En vez de estar fregando y molestando Si no me entiendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando, no jodido No tengo brocas porque soy yo mismo Hablen lo que quieran Que piensa y murmura la gente de mí Que piensan los vecinos de mí Que piensan los maestros de mí Que piensan la autoridad de mí Que piensan mis padres de mí Que piensan mis suegros de mí Que piensa todo el mundo de mí Solo tengo que decir Me vale, me vale Pónganse al tanto Porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro O se quedarán atrás Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues te animo Porque me vale, vale, vale Me vale todo ¡Gracias por ver el video!